Hola, soy Vanessa, soy técnico en Viva Allí en Almería y vamos a hacer una secuencia de eva para mejorar la salud de nuestra espalda. Colócate en cuatro apoyos. Al final, llevas el pecho hacia delante y al exhalar, hacia tu espalda. De nuevo en alas y exhala. Realiza la respiración simplemente con la nariz. Quédate con la espalda neutra, apoyas la punta de los pies y llevamos tías hacia los nulos, alargando todo lo que puedas tu espalda y empujándome con los brazos. Alterna tus piernas, llevando talones hacia el suelo. Deja tus talones en el suelo y empuja bien los namos. Aleja hombros de las orejas y mantente en esta posición. Cuando inales, vuelves a la posición de inicio. Si quieres, puedes repetir esta secuencia varias veces. Y si quieres mejorar la salud de tus espalda, te esperamos en Viva Allí.